Hola y bienvenidos a Overwatch, quería decir eso Este es el primer gameplay que tengo del juego, no es muy vistoso, es horrible, se ve fatal porque las opciones acá de la, aquí estaban en baja y se ve horrible, o sea no puedo decir nada sé que aquí no se mira tan decente como quisiera, pero bueno, no tengo la supercomputadora espero que unos meses tenga una computadora nueva y pueda hacer mejores gameplays pero bueno, es todo lo que hay aquí va el video, espero que realmente les guste y que apoyen esta sección del canal y bueno, si es así, pues seguiré grabando Overwatch y veremos hasta donde llegamos con esto bueno, espero que les guste y corre video ¿Sabes que nunca jugo a esta mierda? ¿Sos buenos para los shooters, supuestamente? Uy, nos toca a Ilios Ajá, ¿y esto qué significa? Que no me gusta este mapa ¿Qué me llevo? No sé, selecciono cualquiera Te vas adaptando de cómo queda el equipo Voy a seleccionar esta, a ver Joder, ¿es eso el nivel de ellos? Sí, y apretas Tab y ves el nivel enemigo Si tienes una estrella abajo, significa que son 100 niveles una estrella Chípeame un huevo mía, soy un puta nivel 1, me van a violar No, y los gráficos están... Cómo te van a romper el culo Ahorita tengo que configurar los gráficos Que esta mierda está... Se ve demasiado mal Con el segundo click te puedes teletransportarte también Si Es con el segundo click Ah, te teletransporta donde te estas moviendo en ese momento Si, eso es Estas corriendo para adelante, saltas y apretas para atrás Si te teletransportas, te teletransportas para atrás Ah, interesante O sea, es como una segunda tecla de movimiento O sea, toma el movimiento de ese momento Si, ya Ya, ya, ya ¡Ay, hijo de puta! Como le rezo ¿Cómo subo por allá? ¿Esta mira tiene un doble salto o algo? No, 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 no Genshin no va a poder ser ¿Vale? Te lo haces a 3 ¡Uh! ¡Mate uno! ¡Vamos a matar uno! ¡No, no! Oh, men, estamos tirando de terrible overwatch con el boom boom, men Ufff No, ok, ok Ah, eso solamente se teletransporta, no? Solamente tienes que aguantarlo Mi Toretta está bajo ataque Fucking shit No, me caí Mi Toretta está bajo ataque Me caí Con la Evo ves en el tiempo Si, pero no estaba cargada Aaaaaaah Si estaba cargada, si soy un imbécil ¿Qué hace mi ulti? Oh shit, cuidado, cuidado, cuidado Es una bomba que tiras ¿Qué hace? Si, quizás que alguien enemigo grita Está lejos ¡Adiós! 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 ¡Si me estoy cayendo solito! ¡Huevón! ¡Huevón! Eso pasa que tenías que aprenderte los mapas ¡Adiós! 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 O sea, está bien que uno es imbécil Pero... ¿Movirse solo? Los héroes viven para siempre Pásame, pasa Me pasó malo que tiro a mi tío T Bill, esto basta Toma, oo... ¡Uff! ¡Uff! Con F1 ves lo que hace sus habilidades un pelo tanto cabenla El Reaper está arriba, cuidado Lo mate ¿Me regénero vidas y regreso al tiempo? Toma, puto, toma Toma, hijo de mierda. Toma a la concha de tu madre, tío. No es shit, nigga. Oh, men, no sabés la partida que estaba echando con ese tipo, boludo. Ay, boludo. Pero bueno, no entiendo todavía un culo. Pero bueno, ahí voy. Estoy aprendiendo, man, pero es que he aprendido un poco. Justa tiempo. Con Tracer nunca te quedes quieto disparando. Y con ningún personaje te quedes quieto. Con Tracer y con ningún personaje. Con ningún personaje. Todo el tiempo moviéndote o saltando o algo. Porque te van a meter un headshot y te deletean. Con todos los personajes. No importa con cuál, no te dejes de mover. ¿A qué? ¡Hue puta! ¿Qué hay que hacer ahí? Eh, aguantar la base. Eh, la misma partida que la anterior. ¡Fuxta! ¡Fuxta! Yo, ¡Fuxta! ¡Uh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Adiós, idiota! ¿Y la bomba qué es lo que hace? Daño, o sea, que pega y hace daño ¿La puedo tirar o la tiro donde...? La tiras, o sea, donde estás mirando Es como tirar una bomba Es como tirar una bomba Eh sí, vos tiré una bomba, le tiré pa'lante ¡Mierda! Esto es tiroteo ¡Mierda! No, no, no! ¿Quién tiene la ulti ya? ¡No mierda! ¿Qué hago? ¡Uy! ¡Casi te salvo la vida! ¡Uy! ¡Joder puto! ¡Casi me muero! Como tracer te tienes que mandar atrás, o sea, tienes que mandarte Sí, 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 me lo sospecho que me pongo detrás de ellos con la movilidad tan rápida que tengo Tienes que estar moviendo a todos Sí, lo he hecho Estoy, estoy on fire boludo Estoy... Tengo dorado en todo, men, en todo ¿Qué pasó? ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Ni la puedo creer! No, 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 estuve en buenos movimientos Yo creí que había colocado mi jugada hasta acá cuando me suicidai con... Men, ya con los ganchos que me tiras yo Dale, esperame, esperame configurar un poquito los gráficos y seguimos